... Muy contentos de ya llegar a 80 espacios públicos renovados por parte del municipio de Tigre. Un esfuerzo importantísimo durante estos últimos dos años y medio que realmente permitieron que todos los barrios de Tigre tengan un espacio público para el disfrute, para la cohesión social, para el encuentro, para que estén los chicos, para que esté la familia, para que se puedan tomar unos mates, con una iluminación plena, con seguridad, con bancos, con forestación, bueno, con todas las características de los espacios públicos de Tigre. La construcción de una comunidad de vida, que es la que venimos planteando a lo largo y a lo ancho del municipio de Tigre. Una comunidad en donde el otro sea lo más importante, que sea de alguna manera el otro, nuestra mirada constante a fin de que nuestros vecinos salgan de situaciones complejas que están, situaciones de desempleo, situaciones de orfandad, situaciones de pobreza. Y creo que una aspiración de todos los vecinos de Tigre tiene que ver con lograr que cada vecino encuentre un sentido a la vida en Tigre. Y para eso está el municipio, el Estado, que cuando está presente permite una mejor vida para todos nuestros vecinos. Muy feliz, orgullosa, que estoy con mi viñeta, estoy con mi viñeta acá. Así que muy agradecido con el señor Zamora, muy feliz, muy feliz y muy agradecida. Muy lindo, muy lindo. Hace muchos años que vivo en Tigre, 20 años. Me gusta mucho vivir acá. Muy lindo, muy lindo. Tenemos poli, tenemos todo, muy lindo. Muy linda la plaza, muy lindo cómo terminó, cómo quedó, lo rápido, los colores, los juegos. Lo lindo que hoy hicieron por los niños. Me gusta, me gusta.